Y la Cancillería Colombiana, a través de la Defensa Civil Colombiana, se hará cargo de los militares venezolanos con sus familias que se encuentran en Arauca. La Gobernación no tiene recursos para las ayudas. La Administración Departamental fue clara sobre la recepción de los militares venezolanos que desertaron del régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El hospedaje y la alimentación es de responsabilidad del Gobierno Nacional. Habíamos venido de manera interinstitucional, haciendo un acompañamiento, un apoyo. Inicialmente la Administración Departamental los acogió al momento del ingreso al departamento. En parte del señor Gobernador obtuvo una ayuda inmediata, humanitaria, en alojamiento, alimentación. Posteriormente, a los tres días, asumió ACNUR la manutención de estas personas por un término de aproximadamente tres meses. Mientras tanto, estuvimos haciendo la gestión a nivel nacional con Cancillería para definir la situación de estos 22 militares venezolanos. Infortunadamente, pues no ha habido una solución definitiva para la situación de estos militares. Según el secretario de Gobierno Departamental, cuando ACNUR finalizó el programa con los militares venezolanos, la Administración Departamental les cubrió algunos días. Una vez ACNUR finalizó el contrato que tenía con el tema de alimentación y alojamiento, la Gobernación, con unos pocos recursos que teníamos, asumimos nuevamente la manutención por tres días. Mientras se daba una reunión con el Gobierno Nacional, la cual se llevó a cabo con delegados de Cancillería, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Migración Colombia, donde se establecían unas acciones a las cuales ellos podían acogerse. Finalmente, nos pedían que la Administración decretara la calamidad pública para que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo pudiera asumir unos costos con estas personas. Infortunadamente, se hizo el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. El Consejo determinó que no era viable declarar la calamidad pública por migración. El funcionario manifestó que la Cancillería colombiana hará un acuerdo con la Defensa Civil colombiana para poder continuar con las ayudas. Ayer me informaba Cancillería que había habido una reunión extraordinaria en Presidencia de la República, donde habían determinado que a través de la Defensa Civil, un acuerdo entre Defensa Civil, Cancillería y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo iban a asumir la manutención de estas personas. Hoy prácticamente hay que confirmarme cuál va a ser el procedimiento a seguir para poder iniciar a asumir por parte de, en este caso, Defensa Civil, la manutención o la atención de esta población venezolana. Para el jefe de la cartera política del departamento, el sostenimiento de los militares venezolanos con su familia tiene un valor de 7 millones de pesos diarios. Inicialmente, cuando el gobierno departamental los asumió, después que Agnur finalizó su apoyo, nos costaba alrededor de 7 millones de pesos asumir la manutención de estas personas. Eran 122 personas, los militares con sus familias, algunos niños diarios. Eran alrededor de 7 millones de pesos diarios, que obviamente es un recurso bastante alto para las administraciones que no cuentan con disponibilidad de recursos a estas alturas con esa finalidad. Sin embargo, pues, aspiramos que el gobierno nacional agilice estos procesos para poderle brindar ese ayudo humanitario a estos militares y especialmente a sus familias, porque hay unos menores de edad y hay unas señoras que están en embarazo. También se planteó crear unos albergues para ellos en el municipio de Arauca, pero la administración municipal no cuenta con algunos predios. Sí, se planteó la posibilidad de unos albergues donde la administración municipal iba a asignar un predio, unas canchas y la administración departamental colocaba unas carpas y coordinábamos el tema de la alimentación. Sin embargo, finalmente no se pudo por parte de la administración municipal conseguir los predios, porque todos estaban con una destinación diferente, definitiva, y se demoraban alrededor de 15 días para desocuparlos. Entonces, eso también nos dificultó dar esa solución que habíamos planteado en esa reunión donde estuvo el gobierno nacional. Mientras tanto, los militares venezolanos y sus familias viven del timbo al tambo en Arauca, mientras que la Cancillería colombiana les da una solución.